La noche que vendiera, en el azul del cielo, la cena y la celosa, nos mirarán pasar. Hay un rayo misterioso, hay al ámbito en tu pelo, hay luciana, hay al ámbito en tu pelo, y mire en mí, con su héroe de noche, y la noche que vendrá, desde el azul del cielo, la cena y la celosa, nos mirarán pasar. Hay un rayo misterioso, hay al ámbito en tu pelo, y la celosa, que verá, y cremí, con su héroe de noche.